con Juan, con todos los chicos, ellos me dan una mano muy grande, ellos son los responsables que el auto ande bien, Hernán Navarro de Córdoba que es el encargado del que me hace toda la parte electrónica, así que bueno, gracias a ellos el auto va para adelante y bueno, después a todos los sponsors me dan una mano para poder financiar todo este proyecto. Bueno, felicitaciones por el trofeo, por el campeonato 2008. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Fueron distinguidos con el colonizador 2009, salón de fiestas infantiles Pepe Lopo, alquiler de ropa para fiestas Estela Delfino, criadores de perros de raza Von Haus Hissen, transporte de cargas generales Expresso Carena, venta de lubricantes Nueva Organización Casa Pinter SRL, periódico local, edición 1, marmolería y artes funerarios, Kaiser Mármoles y Arte, revestimientos para humedad, cero paneles antihumedad, curtiembre, Sadeza, Sociedad Anónima, fábrica de aberturas de hierro, establecimiento metalúrgico Luis Breques, regalería Ocasiones, fábrica de tanques metálicos, SICA Metalúrgica Argentina, Sociedad Anónima, el colonizador 2009, un estímulo al esfuerzo. Martín Plast, Sociedad Anónima, industria plástica, productos plásticos y polietileno, una empresa de esperanzina con proyección nacional, administración y fábrica, Almafuerte 625, teléfono 03496-423-312, Esperanza. Ariel Jacob, el campeón del TC 4000, agradece a las siguientes empresas la obtención del título. San Jerónimo Servicios Agropecuarios, Electromecánica San Jerónimo, Autoservicio Lucy, San Jerónimo Cereales, Carnicería Mariela, ADH, Electro San Jerónimo, Piscinas Hugo Müller, Corralón Bieler, Mueblería Wegener, Gustavo Kiefer, Transporte Aries, Chasis Bartolo, Esos Servicentro, Comuna de San Jerónimo Norte, Comuna de Santa María Norte, FEMAR, Aberturas de Aluminio. Butarelli Camiones, Sociedad Anónima, venta de camiones 0 kilómetro, línea Ford, usados multimarcas, servicio oficial Ford Camiones, la más amplia disponibilidad de repuestos originales. Butarelli Camiones, Sociedad Anónima, Ruta 6 y Alem, Esperanza. Cinco títulos en el turismo del litoral santafesino no son casualidad. Claudio Gómez quiere retribuir la colaboración de sus auspiciantes. Lubricantes del Sur, Gomería El Pelado, Alimentos El Litoral, Gustavo Acuati, Plomero Gasista, Frenos Don Fito, Fletes Minetti, Mango el Mantenimiento Industrial, Todo en Aluminio, Metrans, Autotécnica Schneider, Tambor Estrod, Vider Competición, Lavadero Curis, La Doña Roticería y Lito Street Racing. Iván Parano Competición quiere hacer público su agradecimiento a los comercios que auspician su Fiat 128. Génesis, Logística y Distribución, Ferretería Soft, La Cantina, Siberi Music, Transporte Gastaldelo, Corralón San Martín, La Segunda Seguros, Escuela de Iniciación al Movimiento, Percelo y Compañía, Carnes Ledesma, Gabinete de Belleza de María José Alonso. Baigorria Automotores, usados de calidad, venta y consignación de autos, motos y utilitarios, los mejores precios del mercado. Brigadier López Esquina Storni, celular 03496-155-797-32. David Hainsey quiere agradecer la colaboración de sus sponsors. Río Salado, Colchonería Jona, Petro Santa Fecina, Marmolería Blaser, Orellón y Ambientaciones, Goyer Manos, Esperanza Automotores, TC Neumáticos, Benítez y Paoli, Work, Bofelli Motos, Metalúrgica Marsola, Posera Esperanza, Casa Pinter, Aleso Distribuciones, RG Insumos Agropecuarios, Natufarma, Carnicería Dinos, Tornería Olivares y Vider Competición. RG Insumos Agropecuarios, Natufarma, Posera Esperanza, Casa Pinter, Aleso Distribuciones, 600 metros cuadrados, Girolimeto y Engler. GIE, Movimiento de Suelos y Hormigón Elaborado, 1 de Mayo 2050, Esperanza, Santa Fe, Girolimeto y Engler, más de 30 años trabajando para la construcción. Maxi Competición quiere agradecer a todas las personas que colaboran con el Fiat 600, Nuevo Service Rivadavia, Taller La Fortaleza, Rodri Tornería, Fenning Competición, Difesa SRL, Corralón El Gaucho, Transrom SRL, Autos y Motos Chano, Comunicaciones SRL, Expreso de La Croix, a Héctor, por mantener en condiciones al 600 y a todos los amigos que acompañan a Maxi en cada peña. Y como siempre en cada lugar que asistimos a filmar para que usted pueda observar las diferentes imágenes hay que remarcar y destacar el gesto que varios equipos tienen para con rugido de motores. En este caso el agradecimiento especial para todos los chicos que integran tanto la Autopeña San Carlos como así también el equipo de Marco Zengler Competición. Y también hay que marcar la importancia que tiene la tanda comercial de rugido de motores porque desde hace un mes estábamos ofreciendo a todos los televidentes el colectivo de la Autopeña San Carlos que finalmente fue vendido la semana atrás. Es lo que remarca realmente el éxito que tiene nuestro programa en diferentes sectores de la provincia de Santa Fe y también provincias vecinas que diariamente visitan el www.rugidodemotores.es.tl Ahora continuamos de la siguiente manera, como siempre, como ocurre semana tras semana compartiendo toda la pasión que es el deporte motor. Uno de los principales protagonistas del fin de semana fue la lluvia. A causa de los milímetros de agua caídos sobre la región fueron suspendidos el coronación del CNK del Río Salado en Sarmiento y el Campeonato Umbolense de Motociclismo. Ambos se reprogramaron para el venidero domingo. Eligio Bonetti nos comenta lo que acontecerá en la última fecha del Campeonato de Motos en Humboldt. Lamentablemente llovió el viernes bastante acá en Humboldt y bueno, si a lo mejor la pista trabajando la podíamos llegar a atanarla pero el entorno estaba lleno de agua, los lugares de la entrada, el estacionamiento, todo, no se podía mover la gente. Así que bueno, tuvimos que postregarla y vamos a ver si el tiempo nos acompaña este fin de semana. Si bien es un fin de semana complicado aquí en Humboldt porque está jugando Sarmiento también la clasificación de la Liga Esperanzina en el partido de vuelta que tienen con San Carlos. Pero bueno, viste que la fecha viene muy comprometida toda, se va superponiendo distintas actividades. Así que bueno, hemos resuelto hacerlo de fin de semana si Dios quiere. Y bueno, convocar a todos los pilotos de la categoría que llamaron mucho, les avisamos a todos, les mandamos mensajes nuevamente, 130 y pico de mensajes para todos los pilotos que concurren al motociclismo umbolense. Y bueno, la invitación también para aquellos que con los SAT 98 van a hacer una carrera del recuerdo, va a ser un reencuentro, una carrera simbólica, no va a ser una carrera palo y palo por el premio, ¿no? Va a ser una carrera simbólica que va a haber la presencia de muchos pilotos de Esperanza y muchos. Viene Biazón y viene Cuervo Verón, viene Besón y viene este otro muchacho Goye, me parece. En fin, hay varios. Pero va a venir gente de Rafaela también. Así que bueno, la expectativa es convocar mucho público para este premio de coronación, porque luego de entregados los premios de la carrera, a la media hora, vamos a entregar las copas a los tres campeones, a los tres primeros de cada categoría del campeonato. Y luego de eso les vamos a servir un refrigerio con un sanguichito como para terminar la temporada 2009. Y para el año que viene, tenemos proyectado, además de las seis categorías, incorporar una categoría en el circuito mixto, o sea, en el cartódromo, que va a ser una categoría más. No van a participar de esta, sino el mismo día, con otra.